Fijate, mira, fijate lo que hay. ¿Qué hay? Lo veo. Métete ahí, pero sacá la rejilla. ¿Ves? No, 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 no. Hola, soy Lina. Estamos otra vez en Minecraft y hoy les traigo un nuevo episodio de la serie Survival con Lina 3. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Hola, Dani. Hola. ¿Dónde estás? Aquí. ¿Dónde? A la derecha. Aquí. Estoy a la tuya. No te veo. Aquí. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Por qué no me veía? No sé, no te encontraba. Me metas de noche. Viste, ahora vamos a ir a dormir. Pero antes que nada, chicos, no olviden dejar muchos, muchos, muchos likes para más de esta serie en el canal. Si no están suscritos, los invito a suscribirse tanto a mi canal como a Dani, que lo tienen en la descripción. Y recuerden que mi nuevo libro, Una familia normal y el misterio de la hechicera, ya está a la venta en todas las librerías de Argentina y de forma digital en el enlace en la descripción. Vamos a dormir. Bueno, si tú me lo dices. ¿Para qué me invitaste? Vamos a la habitación de invitados porque tengo una sorpresa para vos. ¿Ah, sí? Sí, una sorpresa que te va a gustar mucho. ¿No? Una buena. ¿Chocura? Sí. Ah, bueno. Es que le hice algo a tu casa, pero necesito tu ayuda. ¿Te necesitas tres plantas? No. Ah. O sea, Jack, es suficiente que te hice dos. Encima que eres una tercera. No, quiero tres plantas más. Bueno, acéptelas. ¿Cómo que me las hagas? Invítame, vas. Y bueno, te estoy invitando, pero hoy te hice otra cosita. Mira, vení. Vamos a ir. No acepto tu cosita. Bueno, ni siquiera sabes qué es. No sé, pero yo te la acepto igual. Ah, bueno, gracias. De nada. Entonces, ¿para qué me gasto, no? ¿Qué? Que si sabía eso, que lo ibas a aceptar tan fácil y me gastaba. ¿Y esto qué es? ¿Qué? Esto. ¿Qué cosa? Ay, mira. Ah, es para mis animales. ¿Tienes una granja de animales en medio de la montaña? No es granja, es su casita. Ah, en medio de la montaña. Sí. ¿Algún problema? ¿Con mi casita de animales en medio de la montaña? Vení, camina limpio, ya podemos ir. Ah, sí. Hay una araña. Y bueno, ¿cómo te encuentras hoy? Yo muy bien, ¿y vos? Yo, bueno, estoy expectante. Ah, sí, expectando qué. Mi duda también es, ¿por qué me hiciste la casa tan lejos? Porque es en la ciudad de invitados. No quiero cruzarte conmigo. Sí, ¿cómo que no? Después puedes hacerte otra casa. A la de tu casa. Bueno, 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 bueno. En la ciudad. Mira, de hecho, ahora Meli tiene casa. ¿En serio? Esta es la casa de Meli. Bueno, a ver. Qué bueno ver qué. Está bien. Está hermosa. Sí. Vení. Ay, yo tengo una casa más grande. Vení, mirá. Esta es tu casa. Y quiero que encuentres la diferencia. Más te vale que encuentres la diferencia. Te estoy mirando, ¿eh? ¿No la encontrás? Vení, Dani. A ver. Te voy a mostrar la diferencia. Ay, tengo patiecito. Sí, bueno, pero no encontraste la puerta por la que se sale. ¿Qué? ¿Y cómo salís al patiecito? Por la puerta. ¿Qué estoy saltando? Por la puerta. Ahí está. Ah, es verdad. Tengo puerta. ¿Viste? Te hice un patiecito, así que ahora tenemos que decorarlo. ¿Puedo poner una piscina? Puedo poner lo que quieras. Pero eso no es una piscina. ¿Qué? Eso no es una piscina. Para ti no será para mí, sí. No es una piscina. Sácalo, quítalo, quítalo, quítalo. Oye. Bueno. Se rompió. Sí. Podés hacer una piscina si querés. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, pero no puede ser. Yo tengo esto. No sé si te sirve. No sé. Bueno. Ay, vos tenés pala. Sí. ¿Es de diamante? Sí. ¿Me robaste un diamante para hacer la pala? No sé. ¿Me la prestás? ¿Qué? Me la prestás. Tengo otra. ¿De diamante? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo que otra pala de diamante? ¿Cuántos diamantes me gastaste? ¿Qué? Yo no te gasté ningún diamante. Sí me gastaste. Me lo encontré en mi inventario y dije, bueno, lo voy a utilizar sabiamente. Me lo encontré en mi inventario. ¿Qué mentira más mentirosa? A ver, mírame. Mírame los ojos chocolatosos. ¿Qué? ¿Tú puedes asegurar que este diamante no estuviese en mi inventario? Sí, seguro. ¿Rompo esto? No, mira, ¿querés una piscina así? Sí. Bueno, ves, ya tenés tu piscina. Gracias. Pero no por lo de medio, ¿no? Sí, bueno. Porque si no sería una piscina de tierra. Una piscina de tierra. Andá a nadar en la tierra. En el barro. Sí, ahí está, ¿ves? Ahora sí hay un cerdito. Mirá, lo único que sí te debo es que no tengo más madera. Está perfecto, me gusta. Después va a haber que ponerle el suelo y todo, pero eso después... Y el agua y esas cosas. Sí, todo eso. Pero al menos ya lo tenés. Y no querés ponerte nada, tipo unas reposeras o algo para... Algunas flores. Reposeras para el lado de la piscina. Bueno, también. ¿De qué color? De... Elige tú. Tiene mejor gusto. ¿Yo? Sí. Pero ¿qué sé yo con tu casa? Pero tiene mejor gusto. ¿En serio? Sí. Ok. A ver, de las de madera creo que pueden quedar bien. Ok. Mirá, te voy a mostrar, ¿eh? Ahí voy. La reposera es para reposar mi reposo. Es para reposar tu cabuz. ¿Mi qué? Tu cabuz. Ok. Así queda tierna. No pega, no combina el color, pero está bien. Bueno, se hace lo que se puede. Encima de que te lo hago... Estoy disfrutando. Ahí voy, espérame que voy a sacar otra. Oh, sí. ¿Dos o tres? Entran tres. Bueno, pon tres, aunque voy a utilizar dos. ¿Dos? Sí. Creo que no son muchas dos para una persona. Pero también... Y mirá, tenés una barbacoa. Pero también te quiero invitar a ti. Ah. Arran. Esperá, antes que nada, antes de seguir. ¿No das la otra pala? ¿Por qué? Porque quiero ver cuántas palas tenés realmente. Dámela. A ver. ¿Tenés otra? ¿No, no? No, tengo palas. Ah, bueno. Así me gusta. Vení. Ahora te la doy. Ahora te la doy la pala. Vení. Que tengo que mostrarte algo. Joder. ¿Me para? A ver, ¿dónde estaba? Es que había encontrado algo yo. Acá. ¿Qué? Vení. ¿Me viste? ¿Qué? Es aquí. Ah, acá. Esperá. Porque vi algo que está ahí. ¿Dónde? Acá. Mirate, fíjate. ¿Qué? Mira, fíjate lo que hay. ¿Qué hay? Lo veo. Enlétete ahí. Pero sacá la rejilla. ¿Ves? No, 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 no. Ay, puedo ver su barra. No, no, no. 70%. ¿Cómo estás sobreviviendo? Está acabando hacia abajo. Chicos, Daniel está acabando hacia abajo para que no lo agarre la lava. Daniel está acabando hacia abajo. No vale, no vale. Está haciendo trampa. Ah, ¿lo agarró la lava? No. Creo que no. Sí, lo agarró la lava. Lo agarró la lava. Sí. No muere, chicos. No muere. Ah, ahí murió. Era una trampita. Te amo. Aparece. ¿Dónde estás? Dale, vení. Mira, mira, mira. Tengo un certificado. Tomá. Tengo un certificado de muerte. Ah, ¿sí? Sí. Y, eh, toma. Te lo devuelvo. Te saqué las palas para no tener que quemarlas, ¿viste? Yo siempre pensando, no estoy pensando. No, ¿para qué la voy a usar? Dale otra. Bueno, toma. Encima que lo hace con diamantes que me roba, se queda con las dos palas. ¿Para qué quiere dos palas? ¿Qué? Nunca lo sabremos. Para, para, para. ¿Qué? Necesito ayuda ya que me has hecho esto. ¿Qué? Tiene algún cubito de agua. No. No. ¿Por qué? Igual podemos ir a buscar. ¿Aquí hay agua? Claro, pero podemos ir a buscar. Mira, dejo la lava. Voy a dejar la lava en la trampa. Sí. Después la voy a buscar. Mira, aquí hay una luz. Ahora, una de luz para mí. A ver. De mi muera. ¿En serio? Es una de muera. Ay, me caí. Ah, te aguantas. ¿Por qué tenés tanto odio, eh? ¿Qué? ¿Por qué me mataste? ¿Por qué me mataste? Porque sí, porque trampé, porque hice una trampita. Porque trampó, se iba a hacer. No, no, no. Abre, abre la lata. Es que si no es un dolor. Es que no tengo coso. Ahí está. Yay. Bueno, después hay que ponerte bien todo, ¿no? Porque como que tiene todo tierra abajo y tenemos que hacer que... Ah, sí. Sí, tenemos que ponerla en madera. De hecho, en realidad habría que cambiarlo a la madera a la otra. ¿Por qué? Es tan gorda. No, no, no. La oak, la que es toda tu casa. Ah, sí. Porque ves que es de otro color, que no es el de tu casa. Me gusta. Entonces habría que cambiarlo al de tu casa, ¿entendés? Me gusta la madera. Casa, casa, casa. Gracias, aunque me maten. Bueno, fue una pequeña bromita. ¿No te gustó la trampa? No. Fue una trampa muy buena, muy sencilla y muy épica. ¿No? Épica. Bueno, si no fuese porque encima empezaste a picar para abajo. Pues si no te hubiese matado más rápido. Y yo quería sobrevivir. Lo que pasa es que luego me encontré que o me caía y me moría porque me quedaban pocos corazones o me dejaba que me pillase la lava. Ah, había un agujero muy grande. Ay, pobrecito. Intenté picar para al lado y no pude. Ay, mi amor, pobrecito. Lo hice todo tan triste que me da penita. Bueno, mira, ahí más o menos tenés tu piscina. ¿Te gusta? A ver, me voy a tirar. ¡Sí! Parece uno de esos videos de fails, ¿viste? Que como que dicen, eh, voy a hacer esto y le erran a la piscina. Tendrías que poner una vallita, pero no vaya a la puerta de la valla, tal vez. ¿Por qué estás triste? Porque me mataste. No estás triste. Igual tenés mi corazón. No, pues tú... ¿Y yo qué? Toma, una para el diamante. Gracias. Te la regalo. Gracias. De nada. Te la regalo, me dice. Como si... Toma, te regalo una pechera. Como si no hubiese sido... No, regalame un cubo, por favor. ¿Y esto? ¿Un cubo? Sí, por favor, un cubo. Como si no me hubieses robado a mí vos las cosas. Es que no tengo hierro, ¿viste? Y era como, bueno, bueno, gracias. De nada. Bueno, Dani se va a quedar arreglando su piscina mientras tanto. Su casita va estando cada vez más acogedora. Ah, sí. ¿O no? O no, que no es tan hermosa. Bueno, pero le falta una tercera planta y un sótano. Bueno, creo que te está yendo, ¿eh? Creo que te está yendo, ¿eh? Pero gracias. No hay lugar. Pero gracias, como diciendo. Bueno, al menos lo intentaste. No, está bien, está bien. Pero a ver, una tercera planta nunca viene mal. Pero bueno, chicos, hasta acá vamos a llegar. Así que espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden dejar muchos likes, comentar, suscribirse, compartirlo con amigos. Recuerden que también tienen el canal de ahí en la descripción. Así que pasen y suscríbanse. Y ahora sí les digo qué será. ¡Hasta la próxima! ¡Chau! Tú y yo vamos juntos que se entere el mundo. Aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia.